Hemos estado, digamos, adoptando la práctica, digamos, de convocar abiertamente a todos aquellos que estén interesados a sumarse al centro de estudios, a alguna de sus áreas, cinco áreas que tiene el centro de estudios, sean del departamento de ciencias jurídicas, políticas o sociales, o de otras carreras, incluso de otras facultades. La idea es, digamos, incorporarlos y a través de la coordinación de cada uno de esos grupos poder estar trabajando diferentes temas que hacen al interés de cada una de las áreas. Por ejemplo, área Malvinas, área política exterior argentina, área América Latina, Asia Pacífico, que son las áreas más grandes. Como te decía, se forman las áreas, se establece un coordinador, y ese coordinador se maneja a través de redes sociales, Whatsapp, Facebook, con cada uno de los grupos, y se juntan y proponen actividades para desarrollar a lo largo del año. La idea es, digamos, analizar, realizar un análisis, digamos, de las cuestiones internacionales que estén siendo, digamos, discutidas en la opinión pública, en las diferentes universidades, pero también, digamos, generando, digamos, investigaciones, trabajos, y generando también instancias donde se puedan discutir estas cuestiones, como pueden ser las jornadas, seminarios, e incluso estamos pensando en cursos de capacitación para el año que viene, en temas, por ejemplo, de derechos humanos, que me faltó mencionarte, que es otra de las áreas más grandes, donde, bueno, hay muchos estudiantes de ciencia política que están colaborando y están participando activamente. En esas cinco áreas mencionó, como una de ellas, la de Latinoamérica. La consulta tiene que ver con lo que está sucediendo en los últimos días, precisamente, en nuestra querida patria grande, por citar Ecuador, las movilizaciones que se hacen en ese país, también, en lo que es Chile, bueno, Venezuela en un estado constante, las últimas declaraciones del presidente brasileño. ¿Cómo la ve usted, digo, en términos generales y sintéticos? Porque es una pregunta que debe dar para mucho. Bueno, es muy interesante la pregunta porque, casualmente, este año tuvimos el reconocimiento del profesor Prieto, y uno que fue estudiante de él, yo me acuerdo, particularmente, haber estudiado uno de sus trabajos, que era sobre estabilidad política en América Latina, que uno parecía, digamos, después del 2001, 2002, 2003, en adelante, que es cuando, bueno, se establecen gobiernos, digamos, se termina de alguna manera con esta inestabilidad política, uno ve que hay ciertos gobiernos que se pueden mantener en el poder, que son reelectos, algunos, otros no, pero bueno, la estabilidad política pasó a ser, digamos, si se quiere, un patrón común en América Latina. Hoy parece que estamos volviendo de nuevo para atrás, yo creo que América Latina tiene eso, ese condimento, uno nunca sabe, digamos, para qué lado va a salir todo, Chile, que parecía un país políticamente estable, digamos, donde la dirigencia política, digamos, en general tenía patrones comunes o políticas comunes, hoy está en una crisis, digamos, importante, histórica, para lo que es la historia de Chile, desde el 73 en adelante, ni hablar de Ecuador, que, digamos, pasó por un proceso muy similar al nuestro, con varios presidentes, hace también casi ya el 2003, 2002, bueno, en fin, yo creo que América Latina siempre, digamos, es un área que es interesante analizar, bueno, porque siempre está sujeta a cambios, cambios de coyuntura, ahora hay que ver qué pasa con, por ejemplo, con el presidente, digamos, cómo va a convivir el presidente de Argentina, digamos, y cómo se va a relacionar con otros presidentes de América Latina, como por ejemplo con el Bolsonaro, ¿no?, donde Argentina ahora sí tiene un vínculo importante. Al electo, a Fernández, dice usted. A Fernández, ¿no? Sí, ya estamos pensando en la asunción de Fernández, y habría que ver, digamos, cómo se va a poder insertar a Argentina internacionalmente en ese contexto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Brasil es el socio político, económico, más importante que ha tenido Argentina, digamos, desde el retorno de la democracia, pero bueno, por eso me parece que es interesante, sobre todo para los que van a estar dentro del área de América Latina, estudiar estas cuestiones.